Pues nos disponemos a grabar a estas horas de la noche, viernes, 11 y media de la noche. Pokémon GO. Por eso llevo una gorra, por eso y porque no apetecía peinarme, y en plan a Skeptune. Y vamos a ir nada más y nada menos que al sitio donde íbamos en verano, que está bastante guay, y es un poco oscuro, pero bueno, no sé si saldremos con vida. Voy a ir yo, viene mi hermano y un amigo, y venga, nos vamos a grabar Pokémon GO. Pues estamos yendo a recoger a mi amigo, y queremos ir... Esa gorra de España, que no tengo una de Pokémon, ¿vale? De Skeptune, me cago en todo. Pues queremos ir, ¿vale? Queremos ir a donde íbamos en verano, y a un par de sitios más, a ver si aparecen nuevos Pokémon, porque donde íbamos en verano aparecía Charmanders, de hecho conseguimos acharizar muy fácil. Después se nos desearé la cuenta de Pokémon GO, que la teníamos en conjunto, mi hermano y yo. Y no sé, puede quedar, creo que guay, este vídeo si nos lo curramos. Son las, enfoco aquí, 11 y 10, ¿vale? A 11 y 10 de la noche. Os había dicho 11 y media, pero bueno, no soy un reloj. Vale, no soy un reloj. Y no sé, creo que el vlog, si nos curramos el recorrido y con lo comentamos, puede quedar guay. Así que nada, Jesús, cuando quieras, corta. Pues acabamos de poner nuestra cuenta, que es esta de Ferry Armerino, no sé si se leerá. Y no sé, ya hay Pokémon por ahí, en plan Granbull, está también Snubbull, Huthut, Slugma. No sé, creo que podemos hacer algo guay. Estamos a nivel 20, no estamos a mucho. Pero no sé, creo que estamos esperando a mi amigo, por cierto. ¿De qué equipo somos, dilo? Somos el equipo rojo, el equipo valor. Exacto. Así que nada, vamos a ver qué encontramos, chicos, venga. Pues estamos aquí ahora mismo, donde capturamos Pokémon en verano, el escondite perfecto de los Charizas y los Charmanders. Charmanders, más que Charizas. Aunque también sale algún Charmeleon. No sé si se verá algo por ahí al fondo, yo creo que sí. Todo ese camino es un camino largo de, no sé cuánto sea, un kilómetro más o menos. Y bueno, se puede decir que pueden haber nuevos Pokémon. De hecho, hemos activado, hemos puesto Pokémon GO, a ver si se ve algo por ahí. Por ahí está la oscuridad. Caroline, ven a oscuridad. No, en fin, a ver, se supone que hay Pokémon nuevos, hemos visto un Markrow, no hemos podido capturar, pero bueno. Vamos si queréis hacer el camino. Estoy aquí con mi hermano, saluda a Jesús. Hola. Y estoy con un amigo también, futuro YouTuber. Y hola, aquí estamos. Ya tiene más de 100.000 suscriptores en su canal y no ha subido ningún vídeo. Sin pesante. Ya me gustaría a mí tener 100.000. Y no sé, vamos a ver qué encontramos de Pokémon por aquí. Hace un poco de frío que decirlo. Hace frío. A ver si se ve el humo. Espérate. He visto pasar un pingüino. No fumo, ¿vale? Un piplup ha pasado por ahí. En fin, vamos a ver qué encontramos en el camino. Venga, dentro vídeo. Aquí tenemos una Poképarada, la que está aquí al lado. Foca y llega a donde está el coche, Jesús lo ha aparcado. Ahí es donde no se ve demasiado, no. No se me puede poner flash ni nada. En fin, aquí hay una Poképarada. Vamos a hacerla y a ver qué nos dan. Ya tenemos las Super Balls, ¿no? Me parece. Las Ultra Balls. ¿Ultra Balls? Me parece que sí. A ver si tenemos. Espérate, objetos. A ver, revivir, Poké Balls, Super Balls, 17 Ultra Balls. Está bien, está bien. Y de momento no hay más Pokémon por aquí. Habían dos Slowpox. Mira, vamos a ver la zona de Pokémon. Este es un Spinara. O sea, este es el primero de la segunda generación que podemos capturar. Porque el Murkrow nos ha huido el hijo de perra. Así que vamos a adentraros por ahí. A ver si aparece. A ver si lo encontramos, sí. Y a ver si aparecen Charmanders. ¿Te imaginas que aparecen Cyndaquils en Planéricos? Se acaba donde ya he montado un monumento, tío. Sí, ¿no? Aparece un Agumon salvaje que apareció. Vamos a andar un poco con ritmo, ¿eh? Con ritmo, venga. Venga, y vamos a ver qué encontramos. Pues no sé si se verá algo. Pero eso está en plan abandonado. Ya suena una campana. Ha sido en plan LOL. Ahora sale uno con una guadaña. ¡Soy la muerte! O sea, que no me grabes. Que me destellas. Vamos a avanzar, va. Que no apareció ni un Charmanders. Me cago en mi vida. ¿Este está más vacío? Pero ¿cómo va a aparecer un Charmanders con el frío que hace mucho? Coño, para darnos calor. Están hibernando los Charmanders ya, ¿eh? Exacto, están hibernando. No sabes que son lagartitas, ¿eh? Esto es un camino donde no hay nadie. Está vacío. ¿Ha subido eso? Vale, pues acabamos de poner un incienso. Con el fin de que a ver si durante esta media hora viene algún Pokémon más. ¿Y quién te lo has recomendado? Y gracias, Raúl. Gracias. Y vamos a ver si encontramos algo interesante. Parece que aquí hay Snubull, salvaje. Snubull, Aldo. De mi serie Pokémon Cristal. No se graba bien, tío. No sé por qué. Y tú es tío, sin tu ser. Y a ver si aparece alguno. ¡Venga, mira! ¡Un Paras, un Paras! ¿Primera captura? O ese Pokémon es de tercera generación, macho. Buah, tío. Yo no sé por qué este bug de la tercera generación aquí... ¡Parasalvaje apareció! Tiri... ¿A la primera? Parece... Me da una Pokéball. Parece una Superbola. Ahí atrapado. Va, fácil, sencillo. Y para toda la familia. ¡Venga, vamos! Nos acaba de aparecer... Un Slowpoke salvaje. Que justo no lo teníamos y no hemos capturado atrás. O sea, ahí atrás... Venga, Slowpoke. Esto está hecho. ¡Esto está hecho! Esto está más hecho que la victoria del PSG contra el Barça. Ahí está. ¡Venga, vamos! ¡Segundo Pokémon de la noche! ¡Hostia! ¡Esta noche follamos a lo grande! Que es broma, ¿vale? O sea, ¿no? Nosotros somos más vígenes. ¿Qué has dicho? Voy a poner el Flash. El Flash de limón. ¡Ah! Me jodan. No, pero después de que encuentren voces por detrás nuestro y no mola nada. No mola, tío. Es que esto me enfoca allí. Eso da miedo. No me jodas. Es que esa es quien vivirá ahí. ¡No me enfoques la cara! Ahí no vivirá nadie, tío. ¡Mira, mira! ¡Más Pokémon! ¿Quién es? Un Sentret. Vale, Sentret. O sea, ahora se ve que te dicen dónde aparecen. ¿Ah, sí? Sí, que esto es raro. Mira, tú. Están un Sentret aparecido dónde hay atrás. Vamos. Vale, yo seguiré un poco para adelante y volvemos. Pues cuando vamos en el camino, la verdad es que no han aparecido para el cliente Pokémon. Un Slow poco y poco más. Un paras de mierda que me va a servir para pasarme la liga con los ojos cerrados. De segunda generación por ahora. Nada. Aquí salían Charmanders. Aquí, o sea, hacías el camino ida y vuelta y si tenías más o menos suerte te podían salir entre 4 o 5 Charmanders. Era flipante. O sea, en una noche te podías conseguir a Charizard, en un par de noches buenas. Y si hacías el camino y no tenías mucha suerte, un par te salían fijo de Charmanders. Pues, o sea, no sé si se verá. Se ve toman. Bueno, ahí tenemos a Charmillon, que es uno de los que conseguimos aquí. Y mira cuántos caramelos Charmanders tienes. Tienes 30. O sea, que imaginaos la barbaridad de Charizard. Y vinimos 3 o 4 noches, ¿no? Hay gente que vino. Bueno, yo vine más veces, pero se pueden conseguir muchos Charmanders. Y no sé, habéis por ahora ninguno. No sé si aparecerá alguno después. Y ojo, que puede haber Pokémon de segunda generación, ¿eh? Me ha parecido un Hundoom, me parece, ¿eh? A ver si capturamos rápido a este Nidolon. 1, 2. Nidolon, hembra. Yo creo que sí, capturado muy bien. Creo que hay un Hundoom, ¿vale? Creo que hay un Hundoom. Que no me enfoques con el Flash, que me desciegas. Venga, ahí está. Jesús, usuario, estello. Y Hundoom, ahí está Hundoom. A lo mejor los han cambiado por Charmander. Mira, voy a darle una valla. También ha sido más rico poner... Un Cyndaquil, la verdad es que sí. Voy a darle una valla, ¿vale? Porque al pobre perrito se le ve con hambre. Voy a intentar ahora lanzar... Y bueno, una Ultra Ball, que para eso tenemos 17. Vamos a intentar capturar a Hundoom. Me gusta mucho este Pokémon. El perro del diablo. 1, 2. Capturado. Puede ser la primera captura de... De la segunda generación. Sí. Es la primera, ¿se confirma? Confirmado. Ahí tenemos a Hundoom. Y nada, primer Pokémon de la segunda generación. Pues seguimos lanzando de momento o nada. Un Hundoom, la noche está siendo una basura. Esto es peor que cuando salimos a ligar. Que lo hacemos poco. Que nos lo hacemos poco y encima no nos hablan ni las camareras. O sea, que Raúl tiene miedo porque viene unos por detrás. ¿Por qué, Raúl? Si hemos traído la ballesta y hemos tenido el cuchillo jamonero bien limpito y afilado. Y la espada maestra de Link. Y la espada maestra de Link, tío. Y tenemos a Luar Espeón. ¿Sabe psíquico? Está chochetao. O sea, para que no lo sepáis, ¿vale? Él es Luar, ¿vale? El Espeón de mi Pokémon Cristal. Pues él es Luar, ¿sabe psíquico? O sea, estamos salvados. Dos mil años más tarde. Vale, pues estamos en tinieblas y evidentemente que ha salido, Tony. ¡Hut, hut, hut! Estoy emocionado. ¡Mira qué hojas! ¡Qué hojas, hut, hut! ¡Hostias! Mira, lo ha capturado. ¿Se capturó a la primera, sí o no? ¡Uno! ¡Dos! A la primera, segundo Pokémon de la segunda generación. ¡Capturado, hut, hut! ¡Madre mía, Tony! Sí, señor. ¿Hasta qué te sales? Madre mía, me falta nada para completar la Pokédex ya. Me falta Celebi y poco más. Mira los ojos de Goku, mira. Mira, va hipnotizado. Se ha metido hasta vamos. Lleva. Va todo en cocao, tío. Lleva. Este se ha metido hasta vamos. Nada, estamos volviendo de nuevo para el coche porque no hemos encontrado nada. Hemos capturado tres Pokémon, se ha dado todo el recorrido. Solo hacen que pasa el coche, se hace frío. Y vamos a ir a otros sitios en donde creo que puede haber más suerte. ¿Algunas palabras, Raúl, para el vídeo? Pues sí, que hace mucho frío y nada, productividad, productividad cero. Y poco más, ¿no? Pues sí, la verdad. ¿Y qué haces, Tony? ¡Un iPod salvaje soy! ¡Capturadme! Madre mía, el retraso. Puta mierda, esto está mojado. Tony, ¿te has tomado la medicación? No. ¿Se nota? ¡Soy asquí, chupad! Pues nada, después de este ataque iPod de Tony, que no ha capturado el iPod. Se le ha escapado el iPod. Normal. Es más rápido que tú. Hijao de puta. Y nada, seguimos por el camino. La verdad es que no está siendo una noche demasiado productiva. Y poco más que decir, la verdad. Hace frío. No hay pájaro, evidentemente. ¡Y los Charmander se han ido! Han hibernado, se han extinguido. Hay diversas teorías. ¿Cuál de ellas es más conspiranoica? Así que nada, ya veremos a ver. Vale, pues según Tony, hemos encontrado a Rocadaray de Slowpoke. Y nada, ahí lo vemos a Tony intentando manipularla para llevarse a la casa. Que esto se tiene que meter en el juego evoluciona. Que esto está todo estudiado ya. Esto se puede comprimir en una carpeta zip y a partir de ahí meterle el móvil. Mira, esto, mira, metías el móvil así, la pantalla ahí de canto. ¡Pum! Y se mete solo. Y esto ya... Vamos a ver si la podemos guardar en un USB. ¿Algo, Raúl, ya estoy en un USB para guardar la roca? Que esto tiene que tener algo. Tenemos que ir a por él y volver. ¡Es la roca del rey! ¡Oh! También serviría para Poliwit. Para que evolucione a... Politoad. A Politoad. Y nada, si Tony descubre cómo cogerla, pues nos la llevamos. Vamos, pues esto es tipo un laberinto. No sé, ¿os acordáis de Harry Potter que hay de fuego? Pues era... Sí, pues el laberinto era algo así, pero todo más grande. Esto es laberinto para Hobbits. El Harry Potter muere es Helix, aquí tiene que morir algo bien. Tony W no va a ser, que si no el vídeo no lo va a poder subir. Y por él tampoco porque lleva gafas como Harry Potter. ¡Hostia, Harry! ¡Saca la varita! ¡Pero esa varita no, Raúl! Hemos contado el juz-juz en el laberinto. Está pedido el pobre, vamos a rescatarlo, a salvarle la vida. Vamos a hacerlo para cocinar. Vamos a liberarlo de su presión corpórea. Este laberinto, tío, se va a hacer un puto asco. A ver, capturado, vámonos a otra zona, venga. Hay que ver la estacuabesa, tío. Vámonos, vámonos. Casi se mata, Tony. Y nada, aquí a ver si salimos de aquí. Hemos conseguido salir del laberinto, por fin, después de 45 minutos dando vueltas. Ha sido horrible, tío. Otro Slowpoke. Otro Slowpoke. El reino de los Slowpoke. El laberinto de los Slowpoke es esto. Y la roca al rey está allí y no la hemos podido coger. Esto es como el Zelda, o como un juego así, ¿sabes? Y no hemos podido pasar. Y eso que la espada del Inglia tenga un sitio que no la puedo enseñar, pero... Y nada, Slowpoke ha capturado, ¿no? Sí, nos falta menos ya para... Bueno, tenemos a las 15. No está mal. En un ratito... Porque no la roca del rey solamente. Sí, no hemos podido coger este de atrás, pero bueno. Celebi, aparezcete. Tony se va a adentrar en un sitio que no sabemos qué es exactamente. Yo te invoco, Celebi. Tony ha perdido totalmente la cordura. Sí. Eso va a tener que reemplazarlo a partir de ahora mientras él está en el hospital. Celebi, ven conmigo. Bueno, aquí ya no se ve nada, ¿eh, Tony? Tú adéntrate si quieres, pero yo no me meto yo aquí. Celebi. Os lo dejamos en su delirio. ¡Hostia! ¡El ave rochó de los bosques! Vale, hemos capturado un hudhud, ¿vale? Uno más. Hemos vuelto a donde antes. Hay Pokémon por aquí, un Rayhorn, por ejemplo. Vamos a capturarlo también. Aquí me acuerdo que había en verano bastantes Rayhorns, de hecho. Vamos a capturarlo también. Madre mía, qué mano izquierda tengo impresionante. Voy a subir el brillo, por cierto, para que se vea mejor. ¿Sabíais qué rayo en ese primer Pokémon? ¿Ahí está? ¿Cómo se dibujó? Sí. Rayhorn. De hecho, se lo digo yo a Tony en el vídeo de 150 Pokémon Talents. ¿Ah, sí? Sí, es verdad, es posible. No me acuerdo yo. Rayhorn capturado. Vamos a por el siguiente, que había un Growlite. Mi Pokémon favorito. Mira, puedes llegar a Rayhorn ya. Sí, evolucionarlo. Lo vamos a evolucionar. En el coche lo evolucionamos tranquila. En el coche lo evolucionamos. Venga, antes de ir al último sitio. Pues vamos a evolucionar a Rayhorn, porque no tenemos a Rayhorn. Y nada, nos vamos antes, pues a la última, al último sitio donde íbamos a grabar. Vamos a desviarnos un poco, porque creo que puede haber una zona bastante guapa. Y no sé, a ver, no está mal esto de la segunda generación, pero creo que todo el boom de Pokémon GO, obviamente, ya ha caído. Así que no sé. Como spin-off de Pokémon, creo que está bien para móviles, pero poco más. Mira, ahí tenemos a Rayhorn, que no lo teníamos. Tiene un poco el móvil para atrás, Jesús. Ahí, muy bien. Que se vea mejor y nada. ¿Algo más que decir, Jesús? No, que tiene 44 poderes. Lamentable. Vaya que nada. Vamos, un Caterpie al, vamos, se lo vence, pero bien. Sí. Estamos ya saliendo con el coche del sitio este donde hemos ido. Vamos al otro. Al otro nos vamos. Ahora vamos al otro sitio. Un lugar secreto que no nos quiere decir nada, Toni. Sí, nos ha dicho que... A un sitio un poco abandonado, pero yo creo que podemos entrar. Porque fui, fui con otros amigos. Pero hay Pokémon allí o... Sí, dos sitios hay Pokémon, Jesús. Hasta en el váter haciendo tú necesitas, es Pokémon. Imagínate que guay. Y nada, un poco más, la verdad, la verdad. Bueno, hemos visto algunos. Hut, Hut, Hundum. Bueno, Hundur, perdón. No está mal, la verdad. Pero eso es lo que ha dicho Toni, ¿no? Que la fiebre de Pokémon GO fue en verano, al menos en España. Y está bien recordarlos, porque siempre... Sí, yo voy a hacer un par de vídeos. Si me ha costado, no estaré más, pero no lo sé yo. Está bien recordar los Pokémon de segunda generación, porque ya hace bastantes... Juegos de Pokémon que no tienen protagonismo. Desde Olog, Helgor y Platasol Silver. Tú, de hecho, estás subiendo la cristal, ¿no? Sí, exacto. Y bueno... Que te vas a canto ya, me han dicho, ¿no? Estoy en canto ya. Sí, Toni ya está en canto, sí. Y a ver qué tal se le da. Por ahora, la verdad es que... Que eso, no hay demasiadas novedades en cuanto a legendarios ni nada. Tampoco han dicho cómo se pueden conseguir. Así que ya veremos a ver. Podría ser interesante sí que hacerse con los legendarios, pero de momento pocas noticias. Y tampoco han dicho nada de conectar los juegos con Pokémon Soiluna. Que algunos decían que sí existiría la posibilidad de que se conectaran, pero nada. Al final han pasado los meses y todo se ha dilumido. Todo eso era para los rollos de la gente, para publicitar el juego. Sí, para publicitar Sol y Luna. Que no hacía falta que los publicitaban porque evidentemente las ventas han sido increíbles. Así que nada, no se ve mucho, solo se ve la carretera. Y poco más. Y las luces del coche. Exacto, las luces del coche. Hacemos un Formula 1 Race Time. No, no queréis no morir tan rápido, ¿eh, cabrones? No, la verdad es que no. Aquí se acaba la luz ya, ¿eh? Volvemos atrás, nos acentramos en la oscuridad, pedimos unas pizzas, ¿qué hacemos? Yo tengo sueño. Raúl tiene sueño, ya hay frío. Y la oscuridad ya no se ve nada. Ya no se ve nada, ahora mismo está todo oscuro. Solo es nuestra voz. Así que si no nos giramos, y aquí hay luz otra vez. Yo volvería. Qué miedo que sois. Va, vamos a volver. La verdad es que poco más, hemos estado dando una vuelta por aquí, pero nada de nada. Y no sé. Está Pokémon GO bastante apagado. No sé si es porque el hype del verano ya no hay. Y en plan hype no solo del juego, sino de las propias personas. Que veníamos en compañía y eso, y como que medio engancho. Pero no sé, ahora está todo bastante apagado. Vamos con el coche en plan últimos movimientos, pero no sé. Ya ha salido un manqui. Un manqui. ¡Wow! ¿Qué hacemos? ¿Lo capturamos o no? Me quedó la pata ya, tío. Por fuera. Pues bueno, son las 2 menos 4 de la mañana. Nos hemos ido a eso de las 11 de grabar Pokémon GO. Hemos jugado pues un par de horas más o menos. Y yo creo que, bueno, vamos a dar los 3 nuestra opinión para cerrar el vídeo o los vídeos. No sé cuánto material tengo y no sé para cuánto dará. Pero bueno, primero el tuyo, Jesús. Venga, ya que estás grabando. Mi titular es... Fue bonito mientras duró. Porque estuvo bien en verano, pero yo creo que ya se ha pasado un poco la moda. Han salido nuevos juegos como Pokémon Sol y Luna y ya, pues se ha quedado un poco en el olvido. ¿Raúl? Yo opino lo mismo. Pokémon GO ya está prácticamente finiquitado. Esto la meta está dando unos últimos coletazos. Y no esperaría ni más generaciones ni nada por el parte de los creadores ya. La desarrolladora, que es Niantic, no creo que gastaría mucho más tiempo en Pokémon GO. No sé, yo sinceramente creo parecido. Creo que... No está mal, hay que decirlo. No, es un Spinox. Pero yo creo que a los verdaderos avantes de Pokémon, pues sí, les puede haber entretenido, pero no ha llegado para más. Yo creo que ha servido más para reenganchar a gente que ya no jugaba Pokémon, que para evidentemente crear de nuevo una euforia colectiva en torno al juego. Que sí, que la creó durante unos meses, pero que no se ha podido mantener. Pues sí, probablemente sí. Y nada, poco más. Hasta aquí el vídeo o los vídeos de Pokémon GO. Ya lo vemos. Igual no hay material ni para uno, si es de muy mala calidad. No lo sé, habrá que... Ahora cuando lleguemos a casa... Igual, es de muy mala calidad y Tony lo sube igualmente. Le da igual. No lo sé, hombre. Voy a intentar que sea medio decente. Así que nada. Pero bueno. Y aquí se hizo la luz, parece ser. Sí, aquí de nuevo entramos en la luz. Vamos a llegar ya a casa y nos vamos a dormir, pero ya. Bueno, dormir. Son las 2 menos cuarto, es pronto aún. ¿Pronto? Ha sido la hora ya de desayunar ya. Sí. Raúl, en dos horas desayunando, ¿verdad? Sí, claro. Y nada, voy a cerrar el vídeo ya. Dejad un like, un comentario, todo lo que queráis. Y si no lo dejáis, no pasa nada. Os perdonamos también. Os perdonamos. Y nada, si os gusta Pokémon GO, pues aquí habéis tenido un poco de Pokémon GO de la segunda generación. Y si en el futuro queréis más... Hemos hecho de todo menos Pokémon GO, pues eso está claro. Sí. Yo creo que el titular es, como ha dicho antes Raúl, cómo no jugar a Pokémon GO. Sí, cómo no jugar a Pokémon GO. El título del vídeo estaría bien ese. Y nada, lo de siempre. Un comentario, un like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo con mucho, mucho más, si queréis más decirlo. Y nada, venga, hasta el próximo vídeo, chicos. Adiós.